El 28 de julio del 2022, el planeta Júpiter entrará en movimiento retrógrado. ¿Alguna vez has escuchado esta expresión? ¿Te da la sensación de que Júpiter irá hacia atrás? Quédate en este video para averiguar qué sucederá realmente. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y el quinto más lejano al Sol. Por su diámetro, más de 11 veces mayor que el de la Tierra, es muy fácil observarlo en el cielo nocturno, pues parece más brillante que cualquier estrella y, de hecho, solo la Luna, Venus y a veces Marte se muestran más brillantes. Si eres un observador del cielo nocturno, seguro habás notado que las estrellas parecen muy estables y, conforme pasa el tiempo, siempre parecen moverse de este a oeste, en la misma dirección que vemos al Sol todos los días. Sin embargo, los cinco planetas que se pueden observar a simple vista presentan un movimiento más extraño, entre ellos Júpiter. La mayor parte del tiempo, Júpiter parece moverse en el cielo desde el oeste hacia el este, pero luego su movimiento se detiene y, posteriormente, se mueve en sentido contrario, es decir, desde el este hacia el oeste, hasta que se detiene de nuevo y volvemos a ver su movimiento habitual. A este movimiento que aparentemente observamos como un retroceso del planeta, se le conoce como movimiento retrógrado. ¿Lo has notado? Está claro que Júpiter no retrocede realmente, así que la explicación está en la velocidad con que gira alrededor del Sol. Sabemos que la Tierra tarda un año en dar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella, pero Júpiter, al ser más lejano, recorre una distancia más larga y lo hace con mayor lentitud, por lo que una vuelta alrededor del Sol le toma casi 12 años terrestres. En esta animación puedes ver una línea que representa nuestra visión de Júpiter desde la Tierra. En primera instancia, se observa cómo nuestra percepción de Júpiter parece ir en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo cual, en la Tierra, se observa como Júpiter moviéndose habitualmente desde el oeste hacia el este. Pero, conforme la Tierra se acerca, nuestra imagen de Júpiter parece detenerse y, posteriormente, ir en sentido contrario o retrógrado, de este a oeste. Tras algún tiempo, nuestra percepción de Júpiter vuelve a detenerse y luego a ser normal. Por lo tanto, el movimiento retrógrado de Júpiter que vemos desde la Tierra es una ilusión óptica que ocurre cada año debido a la diferente velocidad y trayectoria de ambos planetas. Para el presente año 2022, el movimiento retrógrado de Júpiter iniciará el 28 de julio y terminará el 23 de noviembre. Anímate a observar el movimiento retrógrado de Júpiter. Debido a que las órbitas de los planetas se localizan casi en el mismo plano respecto al Sol, de una forma muy parecida a un disco, desde la Tierra podemos observar de noche a Júpiter en la misma línea por la que observamos al Sol durante el día. A esta línea en el cielo se le conoce como eclíptica. A partir del 28 de julio, Júpiter aparecerá alrededor de la media noche en el horizonte del este, justo por donde sale el Sol en las mañanas. Con el pasar de los días, aparecerá cada vez más temprano y seguirá su curso en la eclíptica. Esperamos que esta información haya sido de tu agrado, y si es así, comparte este video con tus amigos.